Dicione, amigas, amigos. Hoy estamos conectados con la energía de un maravilloso video motivacional. Es la energía del grandioso, del queridísimo equipo millonario River Plate. Hoy, amigas, amigos, estamos haciendo el honor a este equipo con un video que realmente marca la esencia de River Plate. Hoy, denominado, me verás regresar y te arrodillarás frente a mí. Aquí observamos, amigas, amigos, el fatídico momento histórico cuando River le toca retroceder de la primera división. Pierde su posición en primera división, pero ese mismo año vemos las fotos como a través de una serie de goles y victorias importantes. Vemos River nuevamente campeón, gana su posición en la primera división, que es lo que hoy en día conocemos como la Superliga de Argentina. Y ya, aquí tenemos la foto emblemática cuando realmente se define a River Plate como ganador de la Libertadores en el año 2015. No conforme con eso, tenemos un River Plate que se impone en el 2018 en la Libertadores. Recuerdo que este fue mi primer contacto con River Plate. Yo, en este tiempo, di 2 a 1 a favor de River Plate. River Plate nos sorprende y hace 3 a 1. Ahí tienen los 3 goles, ¿sí? Realmente aquí tienen la celebración. Yo en lo particular celebré esto muy a lo grande, ¿no? Les tengo que ser sincero. Y bueno, a partir de aquí me tocó empezar a conocer a un gran equipo, ¿sí? Por supuesto, que creo que nos ha enseñado a todos. Que después de una derrota es una oportunidad siempre para crecernos, ¿no? Bueno, quería compartir aquí con ustedes algunas predicciones cumplidas durante este año. Donde estábamos dando a ganador a Monterrey. Se está cumpliendo frente a la América. Donde dimos ganador a Monterrey frente al Gilal y se cumplió. Liverpool frente al Flamengo ganador se cumplió. Liverpool frente al Monterrey ganador se cumplió. Flamengo ganador frente al Gilal y se cumplió. Banfield ganador frente a Colón se cumplió. En la Copa Sudamana independiente lo damos a ganador se cumplió. 2 a 1 frente a Boca River Plate en la semifinal de Libertadores se cumplió. Pero esta es la grande. Para mí esto es lo realmente importante. River Plate versus Central. En la Copa Final Argentina le dimos a ganador a River Plate. Se cumplió. Amigas, amigos, una vez más River Plate. Dando demostraciones que se puede ser grande en la vida. Se pueden alcanzar los sueños. De hecho, River Plate actualmente en la Superliga es el equipo más goleador. Más, con más goles a favor en la tabla de posición. Entonces, realmente, amigas, amigos, yo creo que es un gran equipo. Un ejemplo importante a seguir que siempre con la bendición de Dios avanza para traerle grandes triunfos a Argentina. Recuerden, amigas, amigos, este fue el video motivacional. En honor a River Plate me verás regresar y te arrodillarás frente a mí. Recuerden que estoy cada día para apoyarlos de mi grupo de Facebook Pensamiento Dorado. Muchas gracias a todas y todos. Muchas bendiciones. Amén.